Tengo poco tiempo y aparte hay muchas cosas en las que ya no estoy de acuerdo, pero bueno, todo bien. Hoy tengo un mes que no voy a la iglesia y me siento bien, me siento hasta más libre. Tres meses que no voy a la iglesia y tengo algunos problemas, pero pues, ¿quién no tiene problemas, no? Hoy estoy cumpliendo seis meses que no voy a la iglesia y acabo de llegar de la discoteca porque pues, empecé a salir con mis amigos otra vez todos los fines de semana y pues, hoy me acosté con un chico, le di mi número de teléfono y bueno, aunque a veces como que me hace falta algo. No sé, no sé bien qué es, pero pues, me mando un mensaje. Hoy se cumple un año que no voy a la iglesia y hoy me vinieron a buscar para que volviera, pero no sé. A veces me hace falta Dios, pero hoy quiero celebrar porque estoy en novia. Ya hace dos años que no voy a la iglesia y descubrí que mi pareja estaba con otra. Y mi vida es un desastre, me peleé con mis padres, he intentado suicidarme. Hoy hace más de dos años que no voy a la iglesia y ya no aguanto más. No puedo dormir en la noche y tengo depresión, ansiedad y ya no sé qué hacer, ya yo. Me dijeron que Jesús me ama y que me extraña y yo también lo extraño. Pero, no sé, no, a veces vienen pensamientos en mi cabeza, ¿de qué dirán de mí? Me van a juzgar, me van a criticar y yo, y yo no puedo. Hola, hoy se cumplen tres años que no voy a la iglesia, pero hoy vienen a buscarme para ir. Y, a veces, viene esa voz a mi cabeza que no vaya, pero ya yo tomé mi decisión. Hola, hoy se cumple ya un año que volví a la iglesia y conocí a Dios de verdad y pues estoy en su presencia. Y él ocupó ese lugar donde estaba la depresión, incluso esos pensamientos que no podía vencer, los pudo vencer con él. Y si tú estás en la misma situación en la que yo estaba, yo te invito a que busques a Jesús, porque él también te ama y te extraña. Gracias. Gracias.